Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy No creo que el mar algún día pierda el sabor a sal No creo en mí todavía, no creo en el azar Solo creo en tu sonrisa azul, en tu mirada de cristal En los besos que me das y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no No creo en vellos ni en arte, no creo en carros más, no creo en champús arte, no creo en Brian White Solo creo en tu sonrisa azul, en tu mirada de cristal En los besos que me das y en todo lo que digas Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no Yo quiero ser tu firmamento En tu boca una canción En tus alas siempre es el viento Un perón de sal, un rayo de sol, que a donde digas que no quieres que yo vaya voy Eres mi desliz, mi país feliz Y que no veras mis caleras, cielo frío Por eso sigo aquí, camino contigo Y nunca podrías que si te quiero Solo tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy Si tu pueblo no sabe un rayo de sol, que a donde digas que no quiero que yo vaya voy Eres mi desliz, mi país feliz Y como ven en mis caleras, cielo frío Si hablo demasiado no dejes de lado que nadie más te amará así como no Yo quiero ser tu firmamento Y no puedes seguir como no Yo quiero ser tu firmamento Y cuando digas que si te quiero, que a donde digas que no quiero que yo vaya voy Sorry, ngày 2 día y piensa que no quiero ir Y cuando digas que no quiero que yo vaya voy Gracias.